Este sábado 7 de julio a las 9 de la noche la parroquia Nuestra Señora del Carmen está previsto el pronunciamiento del pregón de la hermana de marineros a cargo de Jorge Lázaro León. De este modo se anuncia un día memorable en nuestra localidad y que nos devolverá esa estampa tan emotiva como es la Virgen del Carmen surcando en barca el litoral de Torremolinos ante la atenta mirada de miles de personas que se reúnen cada año en la Carihuela para presenciar la procesión de la patrona y alcaldesa honoraria de nuestro municipio, la Virgen del Carmen. A su vez, del 6 al 14 de julio tendrá lugar la novena en honor a Nuestra Señora del Carmen con la participación de diversas asociaciones, cofradías y hermandades del municipio mientras que el día 15 de julio será la tradicional ofrenda floral a la patrona destacando este año la procesión extraordinaria seguida de la Santa Misa que tendrá lugar el 16 de julio por la mañana con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de la Fundación de la Hermandad de Marineros. Ese mismo día por la tarde será la esperada procesión de la Virgen del Carmen que procesionará por las hermosas calles de la Carihuela hasta el Rincón del Sol escenario de la tradicional misa marinera y lugar donde se realizará el embarque y desembarque de la imagen. Hoy yo me quiero cantar Tu pueblo, decideme el corazón, te quiero porque lo siento.